Dolor, soledad, tristeza, mal de amor Sin ti te has dado, desubicado, sufriendo Porque tu espíritu repente, tu espíritu libre Lucha más que los sumisos y tenés conciencia de tu domesticación Y día a día mordirán tu alma, con dentadas obligaciones y filosas desilusiones Todo el dolor del mundo, es mucho para cambiar sobre tus hombros Al fin estarás muerto o adaptador Adolescencia dolorosa, resistencia contra el intento de domesticar Nuestro libre espíritu Yo te quiero decir que vos no estás solo Somos muchos que queremos ver un mundo más feliz Porque tu espíritu repente, tu espíritu libre Lucha más que los sumisos y tenés conciencia de tu domesticación Todo el dolor del mundo, es mucho para cambiar sobre tus hombros Al fin estarás muerto o adaptador Adolescencia dolorosa, resistencia contra el intento de domesticar Nuestro libre espíritu Nuestro libre espíritu Todo el dolor del mundo, es mucho para cargar sobre tus hombros Adolescencia dolorosa, resistencia contra el intento de domesticar Nuestro libre espíritu Adolescencia dolorosa, resistencia contra el intento de domesticar Nuestro libre espíritu Nuestro libre espíritu Dolor, soledad, tristeza, mal de amores Sentirte aislado, desubicado, sufriendo Nuestro libre espíritu Nuestro libre espíritu Duror, soledad, tristeza, molestad Nuestro libre espíritu Tras la vía, suумие